Paro minero. Un menor de 12 años falleció a causa de los bloqueos en Antioquia. Ya son 16 los 10 que completa el denominado paro minero en el Bajo Cauca y nordeste de Antioquia y con él ya son varias las víctimas y las decenas de lesionados que deja las manifestaciones y bloqueos en esa zona del país. Esta vez, la víctima es un niño de 12 años, identificado como Davinson Mira, quien perdió la vida al no poder ser trasladado al hospital de Yolombo a causa de los bloqueos en las vías. Así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por medio de su cuenta de Twitter. Dolor en el alma por el fallecimiento de Davinson Mira, niño de 12 años, que debía ser trasladado de urgencias al hospital, pero el bloqueo lo impidió por tres días. Con Davinson Mira ya son tres las víctimas que deja el paro minero. Se suma a un motociclista que falleció en Cáceres, luego de colisionar contra un tronco de un árbol en la troncal del occidente y un hombre que estuvo en el hostigamiento de la estación de policía de Jardín Tamana y que falleció horas después en el hospital de Caucasia debido a las lesiones. Esa noticia es realmente lamentable. Paz en sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una lintera.